qué tal amigos sean bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a tener un bonito relato que nos habla de santa cruz a inicio del siglo 19 y hablamos sobre los lugares calles y nominaciones que existían por aquella época en ese santa cruz de antaño en ese santa cruz donde fue la base para lo que hoy por hoy nosotros gozamos sin lugar a dudas si no hubiera visto gente que apostó por esta tierra productiva y emprendedora por excelencia estamos seguros que hoy por hoy no seríamos la santa cruz que todos gozamos cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y ceros corpac llama el teléfono 7 6 3 33 33 1 fue así que en este deshojar diario como parte de mi trabajo secundario y mi gusto especial de tertuliar con el pasado de las figuras agregias de sus días después de encontrar otras nominaciones como decir calle de la palma del recreo de la igualdad alto perú de los diezmos del colegio de la comisaría del cabildo de la virtud del sidral de los carretones al baño larga vista del guavirá etcétera fui tomando los apuntes sueltos e ilvanando un plano con nominaciones sobre todo que la memoria del pueblo había olvidado y que desgraciadamente factores destructivos habían dado cuenta de tan valiosa documentación en su contenido integrar y hermoso lenguaje muy propio de la época y de la gente que ha sabido dejar un docimiento en la jerga adiccional con mucha pena para la posteridad tomé como punto comparativo y de orientación para el acomodo de los nuevos nombres encontrados el más didáctico de los planos de la ciudad de santa cruz de la sierra de los señores las canos y coning el año 1888 varias de estas nominaciones se fueron perdiendo siendo rebautizada con nombre que los personajes de pro no menos autoridad dejaron en las esquinas haciendo justo o momentáneo homenaje a los que la mano trastocadora del tiempo y la resistencia de algunos personajes como autoridades se encargaron de quitar tan bellos y significativos nombres de las viejas calles que con seguridad fueron recorridas por los revolucionarios cruceños latentes y de otras intendencias en los quince años de luchas sordas y enconadas sostenidas entre los leales al soberano distante y los herejes patrias o revolucionarios que incluso peinaron las cabelleras trazando el cutiví o raya a la derecha o a la izquierda de acuerdo a su simpatía o resistencia hasta la proclamación de la independencia de la patria creí que me valía de mucho de los guías comparativas puesto que era lo mejor del arte certeza y detalle que se había faccionado desde luego descartando los hermosos nombres encontrados o sencillamente dando cabida a los emotivos nombramientos de hechos personajes y acontecimientos de los primeros días republicanos de esta forma y con toda la tracalada de voces que habían inmortalizado los cruceños para nombrar sus calles de esa gracia nominativa que si bien era un caluroso resplandor de los días de la colonia en el viejo pueblo ribereño del tiraí todo ello me sirvió para ir encaramando los nombres hallados sobre los planos de 1888 por supuesto que las once calles citadas por el repetido gobernador ya se habían añadido otras como asimismo las más cortas habían ido aumentando sus caseríos donde pudieron acomodarse los valiosos hallazgos de mi búsqueda insospechadas como posteriormente se pudo ver y leer en los planos de la ciudad esa adicción tan castiza y ladina ya había desaparecido y en su lugar se rellenaron con personajes que habían adquirido su pro en el nuevo oleaje republicano más de uno de ellos desde luego con mucha respetada aceptación como asimismo otros sacados de la efervescencia momentánea y política cuando no nombres de hechos que si bien tenía la veracidad de lo cierto ellos habían suscitado muy lejos del pueblo de las siete calles las actitudes que tomaron los enemigos circunstanciales de los primeros años del siglo 19 quedaron en el relato de los habitantes cruceños llegando a tomar posesión hasta de algunos sitios y prácticas religiosas de la ciudad o en la republiqueta de los 15 años uno de los casos más demostrativos y emocionales de aquellos días hundió hasta en la feligresía de ciertas parroquias y se lo pudo valorar en las expresiones religiosas que si bien se apartaban de lo fundamental de la doctrina cristiana tuvieron su aplicación marcada en dos zonas de la atribulada ciudad del 800 7 era el panorama que vivían los vecinos de santa cruz de la tierra al despuntar el siglo 19 es correcto suponer que los nombres de las calles también fueron dados al trate para que no quede el menor resabio del bando de los perdedores que si bien habían terminado la obediencia lejano monarca de la metrópoli habían ganado el nuevo mimetismo de sus actuaciones y por consiguiente siguieron siendo los amos de las nuevas caretas pero los viejos y retógrados abusos este último tuvo su influencia para que más de uno de los nombres de las calles retengan por lo menos durante un tiempo las nominaciones que sirvieron para otorgar mejores detalles de la ubicación de los inmuebles otorgados por venta compra alquileres o simplemente dando un destate detallado en lo referente a los bienes inscritos en las hijuelas de los testamentos más de un escritor de los días que acontecieron al mes de agosto de 1825 relata el encono y la parcialización de los dos bandos que existían en la vieja ciudad de santa cruz llegando a lo más patético de sus sentimientos no eran fervientes devotos de la virgen de las mercedes pues ella hacía las veces de patrona de los revolucionarios y por consiguiente cuando bien podían asistían a la iglesia de los mercedarios y los otros furibundos defensores de don fernando séptimo acudían a la parroquia de la capilla rindiendo pleitesía y dando las gracias a la imagen del carmen verdadera jefa espiritual de chapetones y cachupines consolidada la república de nuestra américa pese a la mano dura que es el suponer aplicaron los nuevos amos en sus mandos administrativos aún quedaron muchos vestidos y nombre de la colonia en la jerga expresiva de sus habitantes dan los casos de caminos reales en lo referente a las vías de comunicaciones los corregidores de provincias y cantones como autoridades de tercera categoría pero de primera ejecutoridad y a manera de rematar los recuerdos de estos malojos que han quedado esparcidos en nuestros trechos en la actualidad contamos con oficinas de mucha eficiencia y necesidad como son derechos reales verdadero padrón de los muebles e inmuebles de las capitales de nuestro departamento volviendo a la huella de relatos sobre las nominaciones de nuestras calles en los primeros días de la república me permito intentar el trazado de un plano de la ciudad que si bien no es la copia del que posiblemente existió en su época por lo menos nos dará la suficiente idea para que el penitente lector de estas reconstrucciones pueda agarrar la hebra si es posible manejar el hermoso guillo que el tiempo y la destidia de los hombres abandonaron en los rincones aposentos de un pasado que por felicidad nos ha brindado más de una hilacha para suponer los motivos de nuestro comentario en la casa del capa el servicio esmeral y la cordialidad es parte de nosotros quien aprecia el verdadero sabor podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga a la casa del capa lo esperamos con los brazos abiertos la casa del capa el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cre y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto que 50 años de energía solidaria